Esa imagen que observamos una y otra y otra y otra vez Es la última, la última imagen con vida de Amanda Después de eso, ese día miércoles, Amanda simplemente estaba yendo a la casa de su hermana A compartir unos mates en Tigre, Barrio Rahurcado Uno de los lugares muy marginados de la República Argentina, hay que decirlo también Donde en la casa de su hermana vivía un tipo, vivía una basura Que terminó de la manera más cruel con la vida de Amanda, Nahuel Mirá, yo creo que lo primero que hay que entender Es que Amanda ya era víctima, ya era víctima de abuso Bien, y yo te voy a explicar el porqué y mucha gente no te lo va a contar El cuerpo de Amanda, cuando aparece Por este chacal, este parásito humano de la sociedad que no nos sirve para nada Primero había un antecedente en Parque Alegre, años atrás Y callaron Se entiende, quizás Muchas veces, intramuros, cuando pasan estas cosas Casi siempre se trata de ocultar No se habla del tema Uno de los homicidios más atroces En la República Argentina, año 2011 Hay muy poca información, porque había muy pocas redes sociales en ese momento Algunos links levantaron la noticia Pero este hombre, en Parque Alegre Descuartizó prácticamente a otra mujer Mirá, la realidad Que si vos te metés en la causa Y te manejás por lo judicial No se denunció Y siempre se tapó Por hablando de por ahí una marginalidad Ahora bien Ojo Ojo Porque el cuerpo De una víctima, de un óbito Cuando a vos te tienen en la plancha Para hacer de la autopsia Habla ¿Vamos a decir cómo? Habla Y el cuerpo de Amanda habló mucho Y al que le quepa el sallo que se lo ponga Habló demasiado Esta criatura nunca tuvo Ni voy a decir Una relación Sino que siempre fue Abuso sexual Con acceso carnal ¿Sabes por qué Ale? Porque la autopsia Si bien sale que No fue abusada Porque no fue abusada Si bien hay Fluidos Similsemen No hay signo de abuso Pero si Relaciones de vieja Data 14 años Estás diciendo 14 años Relaciones de vieja data Relaciones no Violaciones de vieja data Si Porque no tiene consentimiento Porque una nena de 14 para abajo No existe el consentimiento Entonces todo aquel que la haya tocado Es violación Claro Ahora bien Ale Vos estuviste en el lugar Si ¿Qué es lo que policía científica tiene Por probado Que el homicidio se lleva A cabo en el primer piso? Si No donde lo encontraron En el primer piso De una vivienda Diminuta Diminuta Anoten este dato Vivienda Diminuta Primer piso Bien Ahí es donde se concreta El femicidio ¿De qué forma? Cinco puntadas Si Cinco puntazos fueron Dos en el pulmón izquierdo Dos en el pulmón derecho Y uno en el lado derecho Del corazón Que ese es el que le quita la vida Pero no obstante eso Post-mortem Amanda tiene fractura Y hundimiento de cráneo Un golpe con Algo contundente Y se entiende que es un fierro En ese lugar se preparó el cuerpo Y claro Había que empezar a correrlo Con la hazaña Que atacan Amanda de 14 Nadie escuchó Nadie escuchó Nadie lo vio Hay un vecino que escuchó Si Un grito de auxilio Si Y que Hoy no se le puede ubicar Exacto Y declaró Ya está declarado Declaró Declaró Horas después Si sin duda Sacarlo Hasta por abajo de la tierra Porque era necesario Esa declaración Por el horario Primero por el horario Segundo Segundo Sabés que Claro A mí me dice gente Que investiga Ahí Mirá En esa zona En esa zona Vos tenés Y yo nunca Cuando los nombro Es para Para putearlos Es real Cuando laburan mal El personal policial En este caso tenés Algo que es favorable En esa jurisdicción Existe una persona Con muchos años De antigüedad En la policía Que es el Tano Natiel Un general Que estos tipos De casos Lo Lo hacen poner Hasta en más humanos Estuvo atrás De absolutamente Atrás Toda la investigación De forma constante Con los tres fiscales Más el jefe De la DDI Y él me decía Él y gente de él Y gente de la fiscalía Me decía Mirá La realidad es que Una persona sola Esto no lo hace ¿Por qué? Porque el detenido Y yo ahora te voy a mostrar A la mugre esa Llevándolo a un hospital Y pidiendo porque se sentía mal Yo ahora en un ratito Te lo voy a mostrar Porque pesa 25 kilos mojado La mugre esta Es decir Es imposible que Haya trasladado Y envuelto El cuerpo De la forma Que se encontró No Y bajarlo De un primer piso Por una escalerita Muy finita Solo Solo Es decir Es imposible Es imposible Además Al lado del cuerpo El pico y la pala El pico La pala Bidones Y si me puede Flor ¿Me podés dar la foto? De Que teníamos recién De la nena De Amanda Vamos a mostrar Lo que se pueda Obviamente por el horario Pero esto es blureado Sí, pero En acá atrás es el lugar De la forma que se encontró Yo creo que A ver No va a haber Ni la cara Ni el cuerpo Yo creo que Si le sacas el blure Acá Yo quería mostrar algo En esta zona Ahí Si le sacamos el blure Vas a ver Las zapatillas Las medias Y el pantalón puesto Sí, tal cual Signo de Que no hubo Abuso ¿Sí? Y te voy a explicar Por qué No, no, no Porque la autopsia Da que no registra Signo de abuso De ese día no De ese día no Sí de larga data Sí, sí Por eso ese día no Que lo que sí tenía En su cuerpo Era Fluidos Simil Semen Y hay que esperar El resultado Entre todos sabemos Que era semen ¿Qué pasa? Vos cuando ves la foto Lo que vas a ver Son dos piecitos Que están doblados Las dos zapatillas Dobladas Es más Por acá No lo sigo Está muy cerca Sí, por ahí está bien Bueno, por ahí, ¿no? Por acá Sí, sí Bueno, ahí Eso que ves blanco ahí Son los piecitos Doblados de la nena Que estaba vestida Y que las puñaladas Coinciden con la ropa Es decir Estaba vestida Cuando la mataron Vos fijate que los pies Están doblados Vos sabés que hay algo Que se llama Rigidez cadavérica Sí Bien Para bajar el cuerpo Es imposible bajarlo Con la rigidez cadavérica Es decir Tuvo que pasar Por lo menos 18 horas Para que el cuerpo Vuelva a relajar Se habla del mismo día Que ella desaparece Se entiende que el mismo día Que desaparece Ella siete y cuarenta y pico Habla con su amiga Y le dice Estoy esperando a mi abuela La amiga le dice Tomar unos mates Claro Y después ya no contesta más Ahí se entiende que es Que en ese momento Se produce el femicidio Pero claro Si la nena Tiene los pies Así Ya dobladitos Está vestida Vos decís La tuvo por lo menos 18 horas Que es lo que tarda Un cuerpo En que se le vaya La rigidez cadavérica Está en eso Son 12 horas Son 12 horas 24 horas De la rigidez Pasa A A tener movilidad ¿No? A poder moverlo El cuerpo Claramente Después de las 18 horas La bajó Si me podés dar Florcita la foto Esa Bien Acá Mirá Es duro el relato Pero es lo que pasó Vos ves Esto tiene mucho que ver Y van a decir Pero que Esto acuérdense Tiene mucho que ver La suela de la zapatilla A la nena No se olviden de eso Lo que tiene que ver También es acá abajo Que no Está bien Que no la levantemos Ahí es como Y no me saques El graf Ahí Se hizo como Una laguna De sangre ¿Qué quiere decir esto? Primero Que las cuatro Los cuatro cuchillazos En los dos pulmones Fueron en vida ¿Bien? La atacan La atacan a ella En vida Digo la atacan Porque en la casa Y hay que decirlo también Estaba este hombre Y estaba la hermana De esta nena Dentro Dentro de esa vivienda Y estaba el padrastro En ese lugar Que milagrosamente No escucharon nada En un terreno Que pude estar Incluso Entré por atrás Y no lo pude sacar al aire Pero lo pude ver Que yo Todo decía Pero es chiquito Y es chiquito Nahuel El lugar es Así Perdón Ale Y Nahuel Y a lo que dice Ale Les pregunto Si no había antecedentes Porque entiendo Que hubo Gente Cercana Vecinos Que dijeron Esto podía pasar Esto podía pasar Porque no era la primera vez Yo creo que ya había pasado Yo creo que En lo personal Mirá Por eso cuando te digo Y le cuento a la gente Sepan Que un cuerpo En la morgue Cuando estás en la plancha Habla Siempre habla Siempre Y lo que habló El cuerpo de Amanda Muchas cosas que sé Se las voy a dejar a Dios Nada más ¿Sí? Porque Amanda Ya no puede denunciar Y hay un montón de cosas Que no va a poder pedir justicia Si el cuerpo habló Y el que tomó nota Sabe que Amanda Era víctima ya antes ¿Sí? Ella no va a poder Pedir justicia a Nahuel Pero si hay que pedir justicia Por ella Digo Porque esto es una situación Endémica Que vivimos en la Argentina Con más de 170 Femicidios En lo que va del año Sin contar este Porque estos son números Del observatorio Mumala Hasta Que registran Hasta agosto Digo Las muertes y violencias De mujeres De travestis Y personas trans En la Argentina Siguen siendo Una situación Que no tiene resolución Hoy hubo otra En la ciudad de La Plata Hoy a madrugada En la toma de los yornos Hubo otra Exacto Lo hablábamos hoy La discusión Grito de auxilio Un tiro en la cabeza Ahora vamos a ir con esa información Lo que está pasando No frena No frena Preocupa No se ocupan No se ocupan No se ocupan Vamos atrás Porque claramente No se ocupan Lo que sí Ale yo sé que estuviste En el territorio Sé que lo palpaste Lo viviste Pero hay una historia Atrás de todo esto Y ojalá el día de mañana Se pueda saber Para que Amanda Pueda descansar En paz Se puede contar Yo no puedo Yo no puedo A ver Vos me preguntás Por Tamara Por ejemplo No la detuvieron No, no la detuvieron Recordemos ¿Quién es Tamara? Perdón Tamara Es la hermana De Amanda Que es la pareja Del detenido De Exito Donde supuestamente Ha habido a la iglesia Ella Y a ver Yo entiendo De que tiene razón Quizás ¿Eh? Y por qué Te lo voy a decir Y voy a tratar De ser Para Y voy a tratar De ser claro No chicos Esperen Nunca te olvides Que No todos Tienen la posibilidad De denunciar No todos Tienen Y si yo te cuento Que No sé Un cuento Yo te digo Por ejemplo Voy a pensar En voz alta Te digo Mi marido Me pega Si hablo Me mata Si hablo Me echan a la calle Soy víctima De violencia Tanto física Como verbal Y económica Y sin recursos Y sin estado Porque hay que decirlo ¿Me animo a denunciarlo? No, no Legalmente Legalmente No lo necesita Porque no pueden cubrir Es una pareja El padrastro Que yo lo entrevisté Tato Que dijo No escuche nada No vi nada Y vive pegado Vuelvo a repetir No están obligados Por ley A declarar En contra De un familiar Directo Bueno, pero acaban De matar a una persona A ver Si vos me preguntás A mí, Ale Y en lo personal Y si yo me olvido Que están todas Estas cámaras Y sonidos Y la gente De técnica Perdóname acá Y yo te diría Un montón de cosas De todo lo que sé Un montón de cosas De hecho Mirá como habrá Terminado esa noche Mirá como habrá Terminado esa noche Y que me discutan A ver si miento Esa noche Hasta le chorearon El celular Al jefe departamental Si, está bueno Nosotros nos hicieron Ir del lugar Hasta el jefe departamental Le chorearon El celular Porque estábamos en vivo Con un patrullero al lado Y nos manotearon La puerta del auto Bueno En vivo Con un patrullero al lado Vieron cuatro pibes Y nos manotearon La puerta del auto En el mismo lugar Entonces Uno, ¿qué es lo que dice? En vivo Yo creo que acá La víctima Y vuelvo a repetir Y no me voy a cansar De decirlo El cuerpo de Amanda Habló No, no Habló Entonces De ahí para atrás No le tengo lástima a nadie ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, no Y en un minuto Nosotros en un ratito En el piso Vamos a tener A alguien que fue crucial Para encontrarlo Este tipo Que va a llevar con nosotros Que iba hablando A medida que este hombre Se fugaba Se fugaba Y además de eso Esta mujer Que va a estar aquí con nosotros En un rato nada más Fue quien se encuentra Con el cuerpo Marcela La heroína La heroína Porque gracias a Marcela Este tipo está ahora detenido Ahora es increíble Que sea una persona Digamos del entorno De la nena Quien es la que Estaba con la policía al lado Igual no es una persona Así como una persona más No, no Amanda En el barrio Es una persona Marcela Marcela Es el ángel de un barrio Y yo te voy a explicar El por qué Porque camino muchos barrios Y siempre hay una referente Que es la que ayuda A toda su comunidad Y tiene que conocer mucho Claro Es la que tiene Información interna De manejos De situaciones De historias Que son tramas A lo mejor ocultas Que por ahí Todo el mundo no conoce Y ellas Escuchan Y reciben Un montón de información Por parte de las víctimas No, no solo reciben Lu Sino que actúan Claro Esta gente Es la que actúa Es la que está atenta Claro Es la que está atenta Para Yo en mi caso Lo puedo decir En uno de los comedores Que yo Estoy Y doy vuelta por ahí Que en 3 febrero Está Cecilia por ejemplo Cecilia Una mujer que está atenta A que no abusen de los chicos A sacar a los paqueros De la zona A pelearse con los transas A pelearse con la policía Para que no lleve un perejil Es decir Hay referentes En un barrio Que son las que protegen Son el ángel De todos esos chicos Marcela es uno De este lugar Entonces Marcela lo que hizo es Manejar muy bien el dialecto Muy bien los tiempos Con él Si bien estaba Lo hizo entrar en confianza Total Hablá conmigo Había personas policiales Explicándole No me expliqué lo que hiciste No me digas No me digas Te voy a ayudar Te voy a poner un abogado Dios te va a perdonar Sí, gracias a ella la verdad Dios no te va a perdonar Un coraje para hacerlo No coraje No Ale Indignación También está indignada Pero bueno Yo hablé con ella De frente Que ahora va a estar con nosotros Va a tener un testimonio De la forma que lo cuenta Es revelador Tenemos una abuela Además Los chats De Amanda Con su amiga Su mejor amiga Con la cual Iba hablando Amanda Y le iba diciendo A su amiga Mirá Se avisaban Estoy yendo para tal lugar Estoy yendo para otro lugar Bueno cuando vuelvas Al barrio Cuando estés acá cerca de tu casa Avísame Que te voy Así hablamos Hola ya volví Este es el chat Este es lo que dice la nena 1921 Pone hola ya volví Esa es la nena Con este chat Que Amanda pone Hola ya volví A su amiga Se ve el video De Amanda pasar Por la cámara de su casa Dame el video Fíjense el video Ese video Que se ve a Amanda La última vez Que se la ve a Amanda Con vida Caminando Ahí estaba Mandando este mensaje Sí Que había llegado A su casa Dame de nuevo el chat En ese momento 1921 Después de que Amanda Le manda el mensaje Cuando está por acá Fíjense los horarios No contestó más Ya no contestó Ahí le pregunta a la amiga Le dice Hola todo bien Amanda Contestá Fíjate No le contestó a las 19 A las 11 de la noche Amanda contestá Y ahí ya Amanda ¿Para qué me hablas? Claro ¿Para qué me hablas entonces? Le dice Si ya volviste No te diría Le dice Che ¿Para qué me hablas? Centrate En esta frase Centrate Y ahí es donde te vas a dar cuenta Que eran dos criaturas Sí Tal cual Como cada Che ¿Para qué me hablas? Dos criaturas Hablando Dos criaturas Una por lo menos Con una vida Ya de adulto ¿Sí? Que quede claro Que quede claro Pero bueno Este chat es fundamental Fue obviamente Entrego la justicia Lo tenemos nosotros En exclusiva Y este es el celular de la amiga Que cuando estábamos Avivamente Fíjate Después tenían charlas Se reían y todo Pero esta es la parte Más importante De los chats Que están personales Porque te manejas Con el horario En el momento en que Se cree Que este hombre ataca Por eso se habla De lo que decía Anahual Lo importante De la zapatilla De cómo se encontró El cuerpo De la forma Que se encontró El cuerpo Porque se estima Que el mismo día Que Amanda Desaparece Es el mismo día Que la mamá Es el mismo Y si yo te digo Que por ejemplo Si yo por ejemplo Te digo que Este tipo Ayer a la noche Se sentía mal Se sentía mal Quiero un médico Mira Amanda No siente ya Quiero un médico Yo le respondería eso Quiero un médico Quiero que me lleven Al hospital Claro la gente Está indignada Y obviamente Lo graba ¿Lo tenemos Flor? Este es el asesino Amanda ¿Tenemos el video? Bueno Te sigo contando Ahora cuando lo tengamos Lo ponemos al aire Yo creo que Es indignación Lo que causa Porque después Primero Que a todo el mundo Se va a matar Se va a matar Estas mugres No se matan Queda claro No se matan No se matan ¿A dónde? Porque lo dice Nahuel Cuando hablaba con Marcela Es mentira Él le dice Por eso Por eso Pero por eso Se corrió la información A Marcela le dice No porque Me mandé una macana terrible Que es lo que dicen Todos los feminicidios Me voy a quitar la vida Me voy a quitar la vida Me pasó lo mismo Que en Parque Alegre Me pasó lo mismo Que en Parque Alegre Ahora vamos a contar La historia de Parque Alegre Y por qué No hay documentación de eso Ahora lo vamos a contar Porque hablamos también Con la familia Del crimen de Parque Alegre En un ratito Lo vamos a contar Pero él En ese momento Dijo que Se quería quitar la vida Y ella decía No para De hecho lo enganchan En el cemeterio Todo mentira Todo mentira No estaba ni cerca La vida del crimen Mirá como se quiere matar Que pide médico Y hace que Los policías Tengan que llevarlo A un hospital Porque se sentía mal El señor A ver está en el olvido Dámelo Mirá Ahí lo tenés Ahí lo tenés Sentado Se sentía mal Hubo que llevarlo Al hospital Ahí a Tigre Para que los médicos Lo atiendan Porque claro Vaya a saber uno ¿No? ¿Qué se sentiría mal? ¿Le debe pesar? ¿Es el karma? ¿Le duele la panza? Seriamente Más allá de lo que uno Puede decir Porque obviamente Da bronca ¿Qué hacemos con una persona De este tenor? Estamos hablando de una persona Que es irrecuperable El régimen carcelario Se encarga Este tipo lo va a pasar 25 años Tras la reja Y estoy seguro Que el día Después de 25 años Y 30 minutos Este tipo vuelve a hacer lo mismo No tengo A mí no me la vengan a cambiar No me vengas a contar Porque lo curo todos los días Este tipo no se recupera Algo va a haber que hacer Porque tampoco Más allá de los derechos humanos Y todo lo que se puede hacer ¿Cómo haces 25? También tenés un tipo Encerrado de por vida Que tampoco Si tenés derechos humanos Tenés encerrado en una jaula Como un zoológico Entonces Algo va a haber que cambiar Mirá Yo te voy a explicar Dale para que entiendas Cómo es Apenas ingrese este tipo A un penal Que todavía no está De hecho está con medida No la va a pasar Medida de resguardo Porque obviamente A este tipo Donde lo pongas Se muere No cuidan No cuidan Pero yo te cuento Que apenas entras Te dicen Che te regalo una corbata No, sí, sí Entonces lo que van a tener que hacer Va a ir al pabellón Y va a estar cerca de Cristo No tiene la posición Y conozca No Ale, ale Créeme que yo conozco del tema Es muy temprano La mañana Bueno, no puedo decirlo Pero la verdad Disculpe Yo no comprendo No comprendo Cómo todavía no cambió nada Y no comprendo Cómo todavía sigue pasando Y no comprendo Cómo siempre estamos atrás No lo comprendo ¿Y por qué? Tiene una explicación Porque no está La gente que tiene que estar En el lugar que tiene que estar No está la gente que tiene que estar ¿Para qué carajo votamos? ¿Para qué vamos? Nos dicen Vengan a votar Que es importante Acérquense Vengan a votar Después lo mismo Siempre lo mismo Vamos a combatir No pasa nada Vamos a hacer esto No pasa nada Pero a ver El cansado de cubrir A ver Porque la plata Cubrió otro femicidio Vos dabas un dato Que es central Cuando nos preguntábamos Por la hermana De esta nena ¿No? De esta nena de 14 años Decías ¿Por qué vamos a señalar A alguien? Me pregunto Decías vos ¿Por qué vamos a señalar A alguien Que tiene una dependencia Económica Que probablemente Viva Bajo un techo Donde hay una situación De violencia de género Explícita Donde no tiene recursos Para irse a otro lugar Digo Todas esas cuestiones Son las que generan Las que causan Entre un montón De otras Porque por supuesto Es un tema Absolutamente complejo Que las mujeres Terminen en estas situaciones Las mujeres y los hombres Las mujeres y los hombres Claro Bueno Las mujeres y los hombres Las mujeres como víctimas Porque obviamente Estamos hablando de Por algo hablamos De femicidios Porque las que terminan Muriendo O las que terminan Transitando situaciones De violencia de género Que a veces no llegan a eso Pero que son También absolutamente Repugnantes Y habría que hacer algo Con eso Son mujeres Entonces la pregunta es Bueno ¿Por qué no hay cambios? Bueno porque Se necesitan políticas públicas Y financiar Eso Porque vos decías Hay también violencia económica Ella no se puede ir de ahí Porque no tiene a dónde irse A ver A ver A ver A ver Yo lo que quiero explicar Es una cosa Esto no es de hombres Ni de mujeres Ni de niños Ni de niñas Y yo lo voy a refutar Con una sola cosa Quédense Yo hoy les voy a mostrar Una nota que me tocó ¿Y por qué lo voy a adelantar? Porque va a haber Un próximo homicidio En cualquier momento De un nene de 12 años ¿De cuánto? 12 Sí, te lo dije 12 Y vos vas a entender Un montón Nadie Le da Bolilla A los pibes Absolutamente Nadie Están En peligro Realmente Pero realmente Ahí mismo Ahí mismo Donde estábamos Nosotros Menores de edad Nos quisieron robar Estando Todo el Expliegue policial Que había en ese barrio Ahí mismo A nosotros Nos quisieron robar Ahí mismo Nos quisieron Manotear el bolsillo A un colega Con un oficial armado Acá así al lado Así Con la escopeta Vos parado ahí Vino el pibe así Sí ¿Pasó algo? No pasó Nada En Argentina No pasa Nada Yo me puedo reír Es una mañana divertida Pero cuando tocamos estos temas A mí no me entiembla el pulso En decir lo que hay que decir En Argentina no pasa nada Hoy va a leer una embarazada Hablas con el candidato A gobernador Va a pasar No pasa nada No pasa nada Este video Que hoy le preguntamos A gobernador Si llega a pasar algo Se lo van a pasar 855.237 veces Porque no pasa nada Porque acá en Palermo Matan un tipo De un cuchillazo Y un policía Que tiene que cuidarte Te dice No, mira No encontramos cuchillo Porque de noche No se ve No hay luz Lo encontramos el otro día Porque de día hay luz Bueno, así estamos Así estamos Bueno, por eso Hay un montón de cosas Que indignan Podemos discutir los 100 años Ahora Ahora ¿Qué hacemos con un tipo así Que andaba caminando entre nosotros? ¿Qué hacemos con un tipo así? ¿Qué haces con un tipo así? ¿Qué hacemos para que no se llegue A un tipo así? También Es muy difícil Y yo te voy a explicar Porque tiene una explicación Vos todos estos casos Que son intramuros Bien Y todos lo sabemos Vos Lute La rama social Entende muchísimo Todos los delitos Que son intramuros Y casi siempre Son abusos O O O Femicidio O lo que fuere No se denuncian Si no llegaste al femicidio Es muy raro Que la familia denuncie ¿Por qué? Por tabú Por miedos Por el que dirán Por un montón de cosas No nos olvidemos Del caso Lucio, chicos Sí, claro No nos olvidemos nunca Del caso Lucio La cuestión de que eso De que eso es algo que pasa Y de que puede pasar Es cierto Es muy complejo Y hay muchos factores Que hacen a que se llegue A esto Digo Ni hablar de que muchas veces Si se denuncian Las situaciones Y se piden exclusiones De hogar Y después la justicia Tampoco actúa Lo que pasa es que nadie La matan en la esquina No fue ni siquiera La matan en la esquina Le dan un papel Lo voy a volver a hacer Porque lo hago todos los días Cualquier mujer Porque me ha pasado Y conozco mujeres Víctimas de violencia Van a hacer una denuncia Nahuel me pega Tomá esta hoja No, no solo esa hoja Tomá este papel ¿Qué hacés con este papel? Por favor No solo eso Por favor Te van a hacer esto Escuchá Te van a hacer esto Te van a dar un celular Encima Pará Te van a dar un celular No, no te dan una aplicación Que bajes en tu celular Y te van a decir Si viene y te va a matar Tocá este botón Si tocá este botón Tenés que tener internet Todo Si no tenés wifi Olvidate No llames a nadie Lo cual no quiere decir Que no hay que denunciar Ahora Tampoco hay que desalentar la denuncia No, hay que hacerlo Todos los días Hay una mínima protección Siempre hay que denunciar Eso no está en juego Siempre hay que denunciar Ahora No se denuncia Porque no se siente segura Cuando van a denunciar Porque le dan un papel Ahora vamos a ir con esto Pero no solo eso Dejame que yo quiero Yo ya cierro con esto Me importan mucho los pibes El adulto es adulto Y de alguna forma No se como vas a ser Pero se va a solucionar Con los pibes no Con los pibes basta Con los pibes no Cuando vos veas el video Dentro de un rato Y yo te muestre Que un nene de 12 años Dice que Por muchas situaciones de mierda Que tuvo que pasar Está en la calle Y viene un tipo Y le toca el culo Y él le tiene que meter Un cuchillazo Y hacerse hombre en la calle Ahí vamos a entender Que en ese nene Está el futuro Y si destruimos ese nene Destruiste tu futuro En un ratito va a estar Marcela Aquí nos va a contar Obviamente todo lo que sucedió Y cómo se vive Ahí en el barrio Lorcado Temas que nos indignan a todos Obviamente Y que uno No puede salir No puede salir ¿Viste?